A mis 7 años yo vivía en la calle, una noche ella me encontró cuando yo estaba durmiendo entre los cartones. Niño, ¿qué haces aquí? ¡Despertá! No puedes estar en la calle, despertá niño. ¿Por qué estás aquí solito? ¡Despertá un rato! Me tomó en sus brazos y me llevó a su casa. ¡Suscríbete al canal! A partir de esa noche, mi vida cambió. Hasta ya tenía mamá. Y era muy feliz. E incluso iba a la escuela. ¿Vas a salir? Sí, pero no te vas a olvidar. No tienes que abrir a nadie. Tienes todo en el refri. Cualquier cosa me llamas, ¿ya? Pero no abras a nadie. No te olvides. Chao. 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 Hola, mi amor. ¿Te quieres divertir conmigo hoy? Hola, preciosa. Quiero compañía. Vamos a hacernos pieza. Acá no. Quiero que vayas a mi departamento. Eso te cuesta más caro y lo sabes. No importa, estoy dispuesto para lo que sea. Vamos. Vamos. Mi mamá y sus amigas reclamaban porque había hombres que no querían pagar y otros que eran muy violentos. ¡Hasta la mierda! ¡Déjame de joder si no tienes plata! ¿Tú no sabes quién soy yo? Y si yo digo que pases conmigo, pasas ahora. Y aunque me denuncias a la policía, no te van a tirar pelota. ¿Y sabes por qué? Porque tú no tienes derechos. No vales nada, no vales mierda, ¿sabías? Es una tipia de mierda. Un policía me dijo que tenía cosas más importantes que hacer que averiguar quién mató a una mujer como mi madre. ¿Acaso mi madre y yo no tenemos los mismos derechos que tú? Los llamamos a ella. Lo que eso es contigo. No te van a saltar. Mira las manos, hay que ver la gente. Te van a saltar. Y luego, la piedra se va a secar. No te van a saltar.